Con esta hermosa postal de la cordillera occidental, faraigón de Antiojo de Cali y de la montaña mágica de Siloé, estamos dándole la bienvenida a la noche con la estrella de Siloé ya iluminando a estas horas de la tarde noche de hoy, jueves 12 de enero de 2023, con un viento frío, viento de lluvia, posiblemente lluvia más adelante en la noche o en la madrugada de mañana viernes 13 de enero de 2023. El cable está inativo, entrará en operación el próximo mes de febrero y la estrella de Siloé nos invita a un nuevo anochecer con las gualas prestando el servicio que en vez del cable están haciendo la ruta alimentadora. 12 de enero de 2023.